Ya se acabó lo nuestro, no me puedes reclamar Me dejaste, tú te fuiste y yo empecé a disfrutar Me frenabas, me decías que le tenía que parar Ya cambié por ti mi vida, ya déjame de chingar ¿Qué esperabas? Que me tirara el drama Si ando aguitadillo nena, pero el desmadre me llama Y date prisa que hay dos mamis esperándome en la cama Iba a ser la misma historia, cada fin de semana Después de tus alegatas, pretextos y reclamos Después de mis besos, de mi apoyo y mis te amo Me dejaste y me dijiste que yo nunca iba a cambiar Que era un vago, un desmadroso y que no lo iba a lograr Y hoy me vienes con el cuento de que tú te sientes mal Te lo cree toda la gente y yo no lo voy a comprar Después de cómo me trataste, por ti me ripaba el pellejo Fui tu perro de pelea y se te acabó tu pendejo Y es que yo ya me harté Me tienes hasta la madre, ya déjame de joder Y es que ya me cansé De ti, de tus mentiras y tu forma de querer Y es que yo ya me harté No te aguanto ni un minuto más, ya no te quiero ver Y es que ya me cansé Ya no llores ni me ruegues porque no voy a volver Yo siempre he sido el culpable y así es como me declaro Por amarte tanto y no saber ponerte un alto No me busques, no me llames, que de ti yo ya estoy harto Si ando pedo y hey, si te extraño pues me aguanto Ya no me engañes, me aprendí tus maños Me sé tus mentiras, pretextos, chantajes Y ya no me dañan, disfruta tus días Toma una bebida, sal con tus amigas Jujete al bato, mamá, lo que querías Que ya no te importo, que yo no valía Vaya que ironía, que la que no servía nada iba a ser a la que más le dolía Aquí lo hecho está, terminamos y pues bye Caray, que si tú el rap No tengo mucho que pensar Que se traigan las primeras, que ya no me iba a llamar Nena yo así soy, no me estoy haciendo el fuerte Que tú seas amargada, no me quita lo sonriente Te deseo lo mejor, que tengas mucha suerte Vete con cuidado y no me tengas con pendiente Y es que yo ya me harté Me tienes hasta la madre, ya déjame de joder Y es que ya me cansé De ti, de tus mentiras y tu forma de querer Y es que yo ya me harté No te aguanto ni un minuto más, ya no te quiero ver Y es que ya me cansé Ya no llores ni me ruegues porque no voy a volver Y no voy a volver, no voy a volver, no voy a volver Ni me busques, ni me busques Estamos, 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 estamos Bye